... Este segundo festival de narrativa oral es el único que tenemos en la isla de Fuerteventura encuadrado dentro de lo que es el Día Internacional del Libro que vamos a celebrar el día 23 de abril, el próximo sábado. En este momento me gustaría agradecer tanto a la Consejalía de Cultura que dirige Geronimo Lozona como a la Consejalía de Juventud que dirige mi compañera también en el Grupo de Gobierno, Joana Pérez por este fantástico cartel de actos que tenemos el orgullo de celebrar en el municipio de La Oliva. Creemos que es tremendamente importante para la formación de nuestros pequeños el tema de la cultura y por eso hemos querido tener un cartel, como les digo, a la altura de lo que merecen las circunstancias, a la altura de lo que merecen nuestros pequeños y también nuestros mayores. Creemos desde el Ayuntamiento de La Oliva fomentar la lectura, creemos que es una forma de engrandecer a las personas, creemos que es una forma de divertirse, creemos que es una forma de aprendizaje muy buena y por ello creemos que este tipo de actos lo que pretenden y el objetivo principal, primordial, es precisamente ese, el de fomentar la lectura y fomentar el acceso a la cultura. Creemos que es una obligación de todo gobernante el facilitar el que todos los ciudadanos, pequeños y mayores puedan tener ese acceso a la cultura. Para terminar me gustaría hacer referencia a unas palabras de mi admirado Benito Pérez Galdós en su libro Marianela. Él en este libro dijo que la imaginación es lo que ve y no los ojos. Por lo tanto creemos que desde esa imaginación que produce la lectura es donde realmente se puede acceder al aprendizaje y a la diversión. Agradecer también al Cabildo de Fuerteventura, a Mares y al Gobierno de Canarias por ayudarnos en este acto y nada, espero que disfruten durante estos días de la cultura en nuestro municipio.